Estamos ya en lo que va a ser la antesala de este encuentro, muy emocionado por la cantidad de gente que se ha acercado a colaborar con este proyecto que empezó en el 2018 como una idea en la FIT en Buenos Aires, con una propuesta internacional y que hoy hacemos realmente esto o una realidad, porque empezamos a principio de año con la organización y bueno, hoy estamos ya esperando los primeros contingentes que vienen de cocineros y periodistas, así que muy felices la verdad. Bueno, vienen tres delegaciones, de Costa Rica una, de Chile y de Perú, tres delegaciones, cada una con sus cocineros y periodistas, también vienen turoperadores y también vienen de alguna manera organizadores de otros países para, bueno, ver cómo es parte, digamos, de la organización de lo que hemos preparado acá. Además de cocineros de Río Negro y de Neuquén y de Chubut, también vienen periodistas de Buenos Aires, de la Costa Atlántica y, bueno, toda la parte de la región, la región de mar que tenemos aquí en Río Negro, las grutas, el Alto Valle, va a estar cubriendo TN también, va a estar cubriendo Canal 10, va a estar cubriendo todos los medios locales, por supuesto, y bueno, ese es un poco el trabajo que venimos haciendo y generando un poco más de contenido para lo que va a ser después la temporada de verano. El lunes pasado ya fuimos tapa en Río Negro, todavía no empezó y aproximadamente lo normal en un encuentro de este tipo son 1.500 publicaciones en más de 260 medios, o sea que, y sigue porque se van armando de alguna forma estos informes, al mismo tiempo la organización tiene su propio equipo de trabajo y eso hace que podamos proveer de gacetillas de prensa, de fotografías y de videos a futuro. O sea, el impacto va a durar unos tres meses, no solo en redes sociales, sino en medios de comunicación. Sí, nos pasa que hay muchos cocineros que quieren venir a Enviga y no tenemos más lugar. Hay muchos periodistas que no tienen ya lugar para venir, entonces realmente ellos entendieron esto y han dejado todo para esos días abocarse. Hace cuatro días que están cocinando esta preparación, fusionando experiencias y al mismo tiempo conocerse. Muchos de ellos no habían trabajado juntos y hoy realmente es un gran equipo a nivel regional. Este equipo le tocará viajar el año que viene a Chile y le tocará viajar a Costa Rica, o sea que la región va a seguir siendo representada. Y también los productores, que es un gran trabajo el que están haciendo para acompañando, donando absolutamente todo. Hay un esfuerzo increíble y eso, bueno, nos emociona a todos. Sin esta fusión o esta interacción o esta unión que vos dijiste, no es posible un Enviga. Es realmente algo sorprendente cómo se fueron sumando y al mismo tiempo siguen agregando amigos y gente que quiere colaborar. Hoy ya hay ocho municipios más de la región que quieren participar en los próximos años, así que bueno, hay una gran expectativa y al mismo tiempo un gran compromiso. Gracias. Gracias.